Gracias a nuestro presidente municipal, el teatro llega a todas las comunidades. Esta es la tercera llamada. ¡Los mandamos! Este fin de semana, más de 1.200 personas vivieron una tarde inolvidable a través de los personajes de la obra Bella Bestia y sus amigos. Empezando el sábado en la zona de Pedregal, con el entusiasmo de sus habitantes. Con obsequios por parte de las autoridades municipales, chicos y grandes disfrutaron de la obra que los hizo reír y bailar. El alcalde Enrique Vargas y su equipo de trabajo estuvieron presentes. Y quiero que sepan que todos los días trabajamos para seguir teniendo este cambio en el municipio de Jusquiluca. Como lo dijo Juanita, nunca antes llegaban estos apoyos y créanme que lo hacemos con mucho cariño. Y vamos a seguir trabajando por todos ustedes de lunes a domingo. El domingo en la comunidad de La Glorieta, confirmamos nuevamente que cuando se trata de llevar cultura y sano entretenimiento, no existen límites para nuestro presidente municipal, quien a través de la dirección de mensaje e imagen institucional, acerca estos eventos a todos los habitantes de Jusquiluca. Estuvo muy buena y muchas gracias por vernos apoyado en esto. El presidente es muy bueno por hacernos una obra de teatro con personajes animados y muchas cosas más. Me divertí mucho, les recomiendo que vengan a ver la obra de teatro. Muy buen trabajo del presidente. ¡Un grito pirata! Es irresistiblemente perfecto, imaginablemente genial, es definitivamente perverso, el suelo montió Peter Pan. Amigos, a pesar de la distancia y de las bajas temperaturas, nosotros seguimos llevando entretenimiento gratuito y de calidad a todas las comunidades de nuestro Jusquiluca. Y ustedes, no dejen de seguirnos. ¡Gracias!